¿Cómo es nuestro programa? El turismo sana tu cuerpo y este feliz día. La primera semana se han presentado el municipio ecoturístico Mocetén, así es con el lanzamiento de la primera feria ecoproductiva del municipio de Palos Blancos. Así es, también han estado presentando la agencia municipal de turismo con los datos estadísticos de turismo, justamente para mayor información de este material, vamos a tirarlo en la parte de lo que es la información turística en Ixtur directamente, hay un futuro en la calle Colombia, en la plaza del estudiante, los dos ejemplares y no tiene ningún costo, así es. También estuvo presente Filemon Quispe con Lagunas de Auténticos Colores, también tenemos el libro posteriormente que lo vamos a estar mencionando desde ya para la siguiente semana del mes de diciembre, así es. The Sal of the Union and the Lagunas of Colores, que sería el Sal of the Union y las Lagunas de Colores, lo vamos a estar mencionando en inglés y ya vamos a traduciendo a después ya en español, así es. Vamos a seguir también con las leyendas de Bolivia, así es Antonio Paredes Candia, y también un saludo para nuestro amigo Marquito de Chuquiago Marca Tours, así es, con los paquetes turísticos. Él había realizado un circuito turístico de Chuaqueri, Cañón Palca, Colorado, todo, interesante, excelente noticia para él también. Le mandamos un saludo acá a nosotros, también a nuestra amiga Wanda, a Joamed, a Germán, muy prontito a Nelly, así que muy pronto vamos a estar junto con ellos, ya la próxima semana, no se la van a perder en tu programa El Turismo Sane a Tu Cuerpo, ya sea feliz día por las redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, estamos también en lo que es en Like, en Twitter, con nuestro Chaski Whatsapperito, que es el Telegram, y es también el Whatsapp, así que directamente para cualquier noticia turística o presentes que quieran acá en el programa, directamente al Chaski Whatsapperito, al 758-098-76, así es, 758-098-76, y bueno, me pueden seguir también en Instagram, como arroba pamela grano, si nos programa El Turismo Sane a Tu Cuerpo, y hace feliz tu día, así que, vamos a estarles justamente mencionando, pues, ya estas semanitas, lo que ha sido este circuito ecoturístico, Mocetén, por qué es la importancia, por qué es tan importante poder promocionar para los blancos, y más que todo, la etnia, la etnia que es muy hermosa, y muy llamativa para los turistas nacionales, más que todo. Para mayor contacto que quieras poder viajar con Etreva Travel, así es para mayor contacto, es el 725-18-641, así es, 725-18-641, y nos encontramos en la calle Zagárnaga, número 380, o directamente al contacto, arroba etrevatravel.com, directamente lo puedes, justamente, mandar algún mensajito de Telegram, o llamarle, o si no, también googlearle, en Facebook con Etreva Travel. Bueno, muchísimas gracias ante todo, entonces vamos a estar, desde ya, para las siguientes semanas, con este libro interesante de The Salad of Uyuni and the Lagunas of Colors, Salad de Uyuni y las Lagunas de Colores, así es, lo vamos a estar mencionando, y vamos a estar el día de mañana presentes, Congreso Departamental de Turismo de la Paz 2021, en el cual van a estar presentando diferentes temas, diferentes organizaciones, sector turístico presente, y demás programas también, va a estar actualismo, como le mando un saludo a nuestro amigo Marquito, a Bolivia Travel Channel, a John, muchísimas gracias siempre, y bueno, un saludo también para nuestro amigo, siempre conocido, Filemón, Quispe Yujra, con el cual estuvo la anterior semana presentando, Lagunas de Salares de Auténticos Colores, composición a los, a los atractivos turísticos, que es, por ejemplo, el árbol de piedra, morenada del salar, y demás composiciones más, así, siguientes. Bueno, mandamos un saludo a nuestra amiga Wanda, con Wanda Next Textiles, muy pronto vamos a estar junto con ella, esperamos verla el día de mañana, también a todos los estudiantes, profesionales en turismo, también les mandamos un saludo de acá, de acá de parte del programa del turismo, sana tu cuerpo, y hace feliz tu día, así que muchísimas gracias ante todo, y bueno, ya nos toca esta semana, ya de adelanto, para mencionarles y decirles, ya nos toca, justamente del libro de Antonio Paredes Can, y las lindas de Bolivia, la anterior vez hemos mencionado, y hemos leído este hermosísimo mito, de lo que es el cóndor jipiña, ahora nos toca, justamente ya les digo, origen de la cantera de Comanche, así es. Muchísimas gracias, chau, 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 hasta el próximo miércoles, chau, chau. Chau. Chau.